¿Qué buscamos cuando buscamos trabajo? Dinero, poder, estatus, carrera. Trabajemos, pero no de 9-18, sino de cara a provocar un cambio para todos. Trabajemos, pero no en una torre de oficinas, sino en un mundo más equilibrado. Trabajemos, pero no para una compañía, sino para impactar positivamente en los demás. Trabajemos, pero no para solo alcanzar un objetivo, sino para alcanzar el sueño que nos haga felices. Trabajemos, pero no porque un jefe te dice que lo hagas, sino porque el mundo necesita gente que lo transforme. Trabajemos, pero no para cumplir con la palabra éxito, sino para encontrar la pasión y el sentido todos los días. Podríamos seguir buscando transformar el mundo del trabajo, pero elegimos seguir una búsqueda más importante, la de transformar el mundo. Gidini Rodin, un trabajo, un propósito. Gidini Rodin. Gidini Rodin. Gracias.